Ay, ¿qué pasa? Me extraño desde lo largo Sin preocupación en el mar No sé si nada Un poco de motivación Por esa hoja que siempre quiso Y que nunca pudo amar Cabe más, cabe más Y me despendrá descendente Juntos en la tranquilidad No sé si nada No sé si nada Me extraño En la que vosotros Comeré de lo largo No sé si nada No sé si nada Y en dónde hay que avanzar ¿Qué pasa? Que te extraño desde lo largo Sin preocupación en el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!